Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Tres talentos diferentes ¿Quién pasa a la próxima ronda? ¿Quién? De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Entra a lo mismo, telemundopr.com Porque no quiero, yo solo quiero estar En armonía y paz Y no me hagas hablar Porque no quiero, yo solo quiero estar Llegó el momento de la segunda llamada loca Por $10,000 dólares ¡Ay! Tira clave ahorita ¡Vámonos! Estefan y listo, Adolfo ¡Vámonos con los $10,800 y los $9,39! ¡No fuimos! Vamos a ver $10,000 dólares en juego, que se vayan ahora, ¿viene? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono ¿Cuál será el número? Estefan y le das un número a ¿Qué se vio a uno de los muchachos de la clase? Uno de los patitas calientes, el que tú quieras allá Del 0 al 9 ¡Vámonos! ¡Viene muchachos! ¿Quién me va a poner el numerito ahí? De la clase, patitas calientes ¡Viene uno! ¡Uno! Señora, ponga un numerito ahí El que usted quiera, de 0 al 9 ¡No lo vire, que no se vea! ¡Cuidado! ¡Qué nervios! ¡Viene ahora sí, ahora sí! ¡Por $10,000 dólares! ¡Ay, Dios mío! Segunda oportunidad hoy ¡Vámonos! ¡7, 8, 7, los 9, 3, 9! ¡Preparado! ¡Vamos al mambo! ¡Pendiente! ¡Vámonos! ¡Con la clave ready! Todos los 7, 8, 7 de Puerto Rico Jugando por $10,000 dólares ¡7, 8, 7, 8, 7! ¡Vámonos! ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Ese sí que se va hoy! ¡Hoy es viernes! ¡Viene! ¡Tengo fe! ¡Cógelo! ¡Tengo fe! ¡Cógelo! ¡Ay, Dios mío! Buenas noches Sí, buenas noches ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches ¡Hola! Yo sé que puede ser esto medio raro Pero le habla Alex TJ de Puerto Rico Gana ¿Usted puede... ¡Hola! Sí, es Alex TJ de Puerto Rico Gana Ajá Sí ¿Usted puede poner su televisor en Telemundo? Un momentito Para que entienda que esta llamada es real Estamos en la calle Pero sí Sé que es real Espérate ¿Usted sabe que es real? ¿Cuál es su nombre? Ginette ¿Ah? Ginette Ginette Ginette, mire Yo la estoy llamando Ajá De acá de Puerto Rico Gana Porque me imagino que usted sabe Que nosotros estamos haciendo una llamada loca Por 10 mil dólares Y entonces yo... Sí, correcto Ay, ay Ginette me dijo, ¿verdad? Ginette, correcto Ginette La pregunta de los 10 mil dólares ¿Usted es de qué pueblo? De Gurabo ¿De dónde? De Gurabo De Gurabo Ginette La pregunta de los 10 mil dólares para usted ¿Usted se sabe la clave que di ahorita de la llamada loca? Entiendo que sí que la tengo Sí, espera Ay, ay, ay Ginette ¿Con quién tú estás ahí? Con mi esposo Ok Ginette ¿Verdad que dimos una clave a las 6 y una a las 7? Este es el de las 7 La segunda clave Correcto Sí, ay Ay, ay, ay Ponme el confeti Ponme el confeti Ay Ginette Está ahí Me dice que con su esposa Con su esposo Con mi esposo Correcto Ok Y ustedes Ustedes salieron un momento Están en la casa Salieron A hacer algo Salimos Salimos Pero mi mamá me mandó las claves Ok Ginette La segunda clave Si usted me da esa clave Ahora se van los 10 mil dólares para usted Para Gurabo Usted viene el domingo Y recoge ese cheque por 10 mil dólares Ginette Oh my God Ginette Ay, Dios mío Si yo estoy más nervioso que ella Yo estoy más emocionado que ella Ginette La pregunta es ¿Cuál es la segunda clave de hoy Por los 10 mil dólares? De la vida Quien te necesita Está a tu lado Somos Puerto Rico Gana ¡Sí! 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 ¡Se llegaron a los 10 mil! ¡Se llegaron a los 10 mil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh my God! ¡Felicidades! ¡Se fueron los 10 mil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh my God! Ginette Escúchame ¿Qué se siente Haber sido usted La que La que Por suerte Salió su número Cuénteme Usted coge la llave Usted coge la clave Siempre Usted coge la clave siempre Sí Mi mamá me la manda Todos los días Todos los días Yo le decía Esto no se lo van a ganar Porque me tienen que llamar a mí ¡Ja ja ja ja! ¡No viento! ¿Cómo es la La Ay Dios mío Que yo no lo voy a Yo le decía a mi mamá No se lo han ganado Porque no me han llamado A mí ¡Ja ja ja ja! Ginette ¡Te llevaste los 10 mil dólares! ¡No lo voy a ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué clase programazo! ¡Ginette! Ginette ¿Sí? ¿Tú puedes estar con nosotros Este domingo, Adolfo? Ella Ella puede Le digo que se puede venir Este domingo Sí Ginette ¿Tú puedes venir a Telemundo Este domingo? Sí, puedo ¿Puedes traerte a tu familia? Claro que sí Y ellos están disponibles Me los llevo Señoras y señores Se fue la llamada loca Por 10 mil ¡Te lo dije! ¡Sí! Vamos a llamar Nos vamos a comunicar ahora En unos minutos Para cuadrar todo bien Y para tener el ID Y todo lo demás Muy bien Ginette Felicidades Te llevaste los 10 mil dólares Se fue la llamada loca Para todo el mundo ¡Déjame una pausa! Vengo y a este Puerto Rico Gana Se fue Vengo rápido Se fueron los 10 mil dólares Ginette Gracias por ver el día Gracias.